Este sábado 7 en el Teatro Roma, que es de trap y reggaetón. Y bueno, contarles de que no solamente es un evento de trap y reggaetón, sino que es la música que está escuchando la nueva generación. Acá estamos representando a muchos chicos que tienen una historia, que invierten en la música, no solamente lo ven como un hobby, sino que están invirtiendo en hacer videoclip, en mostrar también paisajes de San Rafael. Y bueno, es importante tener en cuenta de que a todo esto le ponemos un valor, le ponemos corazón y pulmón. Y bueno, el evento se va a hacer el sábado 7 a las 21 a 15 horas. La entrada es un alimento no percedero o un juguete, que a la vez, como yo he venido diciendo en diferentes medios, son tres pilares lo que se manejan en este evento, que uno es de dónde viene la música, el otro es lo que se va a ver esa noche, que es un show grande, un show con más de 30 artistas en escena, con DJ, BJ, que es composición de video en vivo, que se van componiendo imágenes a medida que se van escuchando las canciones. Y también, en el tercer pilar, es a dónde va a ser destinado todo, que es un comedor de cañada seca, que se llama Juntando Sonrisas. Y bueno, además de comedor, lo que nos encantó la idea es que también tienen talleres, donde les enseñan a los chicos panificación, donde hacen el pan, se los llevan a la casa, donde también les enseñan a sembrar, les enseñan a criar animales, los carnean y los comen en el comedor. O sea, no solamente les dan la comida del día, sino que les enseñan a ellos a ganarse, digamos, el alimento del día de mañana.